No, prácticamente sí tuve una molestia en una jugada muy rápida y para el bienestar mío no es nada de gravedad yo creo que en dos o tres días estaré a disposición del cuerpo técnico Ryan, genera un poquito de intranquilidad el hecho de que se prueben algunos temas dentro de la cancha y que no salgan las cosas para el equipo Yo creo que es decisión técnica, obviamente él siempre va a querer lo mejor para el grupo por ahí como han visto se han ido cambiando algunas alineaciones pero bueno, nosotros entendemos, como digo, estamos en disposición del técnico la idea es seguir trabajando e ir mejorando para salir de este momento Usted juega por la banda derecha también, no hay problema o por la izquierda también atenuando con el Chiqui Guerrero Como todos saben, yo desde independiente vengo jugando por la banda izquierda ahora en ML, como en otros clubes que estuve, me ha tocado jugar por derecha pero bueno, siempre trato de dar lo mejor de mí Ryan, ahora con la llegada del nuevo cuerpo técnico, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué han conversado en el partido con respecto al nuevo director técnico? No, nosotros tranquilos, esperemos, obviamente sabemos que él viene a sumar nosotros vamos a ponernos a disposición, a trabajar de la mejor manera para que el proyecto mejore Ryan, se hizo complicado el partido con América, pero ¿dónde pasa ese balance? ¿El tema de jugadores, funcionamiento? ¿Qué es lo que saca en conclusión? Yo creo que todos estamos subidos en el barco, yo creo que lo que pase es la oportunidad de todo creo que hay que remover por el mismo lado para conseguir grandes resultados y mejorar la situación en la que estamos ¿Cómo se puede mejorar, Brian? Yo creo que...